En la capital del estado de Guerrero se hizo la presentación oficial del equipo de fútbol de tercera división profesional Águilas Guagro. Asimismo se presentó el nuevo plumaje para la temporada 2016-2017 en el que estuvo presente el doctor Javier Saldaña Almazán, rector de la Guagro. La escuadra universitaria está conformada por alumnos de las diferentes unidades académicas de la máxima casa de estudios del estado de Guerrero. Asimismo se hizo entrega de becas y reconocimientos a talentos deportivos universitarios que obtuvieron medallas en las pasadas universidades nacionales, evento que fue realizado en las instalaciones del estadio Guagro. Con información de Daniel Albarrán para Guagro TV. ¡Somos orgullosamente! ¡Guagro! ¡Orgullosamente! ¡Guagro!